... Vamos ya con la segunda murga de esta noche, de esta tercera fase del concurso de murga. Son 91 componentes que esta noche lucirán la fantasía. Hice este disfraz desde una cola de tantas y al que no le guste, que coja carretera y manta. Diseño de Josué Quevedo. Con su director Primi Rodríguez al frente, nos van a interpretar los temas Quien se excusa, se acusa. Inteligencia artificial canaria, con letras de la propia murga y con dirección musical de Pablo Moreno y Julio Alexis Fernández. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Los... ¡Bambones! 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 la carretera, si quieres venir te subes, que aunque no suban tercera, aun paso bien la N.V., que ha tenido un solo sentido, que he recorrido mil veces, y llego siempre al destino, pues no eres mi GPS, la de multa que he pagado, por no cambiarme de rumbo a mi nadie me ha venado, aunque me quitaran puntos, a veces por mi granja, a veces por caer y vambores, yo nunca cambio de marca, la mía la de vambores, yo me voy contigo hasta el final, un camino que me encanta, porque yo con mi afición tomo carretera y manda, porque tú eres mi iPad, surtidor de gasolina, y el motor de mi garganta, no hay rotonda que me haga guirar, directo de sin saída, que me haga cambiar, pues es mi punto de partida, sigo en circulación, con el bate que me invita, seguir siendo un bambú, esa es mi vida. Buenas noches, ustedes son el surtidor de gasolina, que nos da gasolina para poder cantar, pero hay una pregunta que queríamos hacerles hace un año, mi vida ser un, mi vida ser un, mi vida ser un, mi vida ser un, o lo mundo que ustedes quieran, gracias. Para papá, para papá, para papá. Y llegó el 2024, mami. De pequeño tenía ya claro cuál sería mi vida, en mi cara pintaba un payaso quisiera reír, en el pasillo en mi casa escenario de mi fantasía, una letra inventada bastaba para hacerme feliz, en las calles buscaba una burla que me enamorara, el sonido de un bombo y platillos un rato a seguir, un libreto de burlas el libro que más estudiaba, algún día mi sueño podría lograrlo cumplir, y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz, y hoy me siento feliz en mi burla y en esta canción, mi vibración. La que año pasaron ya golpe me fui madurando, cada año son menos los sueños que me hacen vivir, toda vida en la vida me sigue algo ilusionando, mi afición carnaval y mi burla cantándose a ti, y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz, y hoy me siento feliz en mi burla y en esta canción, mi vida ser un bambón, la, 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 la. Mi vida ser un bambón, bambón es mi ilusión, y seguir siendo por siempre un bambón, un bambón. ¡Ahí! Qué bonito, ay, cómo suena, qué alegría. Seguro que alguien, segurísimo, que alguien que estaba ahí tuvo alguna excusa. No, es que yo soy de los diablos locos y no canto el pasacalle. Excusa. No, porque es que a mí la murga de los bambones pues nunca me ha gustado y no canto el pasacalle. Excusa. Que si hoy no vino el alcalde porque a mí me está resfriado. Excusa. Que hoy no pude ir porque ya es que voy a la final. Excusa. Vivimos una continua excusa nosotros como ciudadanos, los políticos, y nadie se hace cargo de sus propias responsabilidades y nunca decimos, mira, metimos la pata. No, siempre tenemos una excusita. Pues para ello, para explicárselo y para poder contarlo, hemos hecho esta canción. Se llama Quien se excusa, se acusa. Y ahora quieres un marrón. Si te pillan un renuncio sin querer, y no tienes solución Si de algo grave te acusan, y estás en un problema Tú inventate una excusa, puede ser tu salvación Jefe, hoy no puedo ir a trabajar Otra vez murió mi abuelo, primi de esta noche no voy a chayar Jugando al pipa se me subió el gemelo, paga tú la cuenta que después yo Te hago un piso, un al momento, tú también lo has hecho un gallo cabrón Y al final chiquito muerto, cariño mío, nuestro amor ya se termina Aunque te suene tu acusa barata, necesito alejarme de tu vida Al menos, hasta el domingo de piñata, siempre hay una excusa Va a luchar cagadas, en ellas se cruzarán Va a meterte la doblada, siempre hay una excusa Va a gritar problemas, que hoy vamos por excusa A excusa como excusa para un tema La ley de la amnistía Bermúdez quiso mandar a parar con nuestros abogados Alcalde yo no sé quién es la fiesta, a ti te habrá invitado Un nacionalista que hay en la lombia y se me hace raro Vaya crack, la mi tía que pusa más guapa A mi tía la tuya la rata, que se ve libre por Santa Cruz Él no tiene culpa, él tiene disculpas Si le hago la acusa, él siempre se excusa Todo lleno de mierda, y cuando le avisa A mí no me mire, eso valoriza Los árboles cayendo, no por no cuidarlos Es porque los perros no paran de vearlos En el tocar un volteo, menores consumiendo Se cumple la ley, la culpa del DJ Venirte a Camacho, en el penilunio Solo con la idea, de que te concurro Ponlo donde quiera, pa' que se entretenga Y al carnaval no vuelva ¿Qué cusa me pone para pagar una fresa? Aquí te quiero poner un teléferico a la mesa Va, bermúdez, venga, dame, va Es un maestro en la distracción Manipulando disfruta Es el ayuso de coalición También le gusta la fruta Durante este mandato a ver Cuando renuncio te trancó Más la mentira no cuesta Para no tirar el volumen Para poner excusa a nadie como las empresas Como cliente te interesa Saben que ellos pondrán La ganancia antes que la verdad Van con supermercados Y hasta al bar de la gira Te dirán llorando que están en la ruina No les creas jamás Que solo se quieren forrar Y dicen Que todo el mundo quiere vivir de la paguita Y que no cuentan el personal que necesita No pueden solucionar Que es muy fácil ¡Vamos! ¡Pague el mar! Con el acusaje en plástico hay que reciclar Ya se está obligado a volverlo a comprar Lo que no quieren es dejarlo de fabricar Aunque toda su mierda cabe en el mar Y si suben los precios se cruzan también Que sequía, que crisis, que hay escasez Que si antes es Ucrania y ahora Israel Si se brincha la papa ¿Qué le voy a hacer? La nitría, el incendio, la plaga, el volcán Y si habla clavijo también sube el pan Ni la excusa te pone pero no dirán Que robando otra a ti ¡Garantiel Bersema! ¡Garantiel Bersema! Si voy a hablar de excusa lo mejor es ser la lista Que aquí somos la mula, la grande especialista Si me quito el tocado para oír el tono bien Me quito la chaqueta para poderme mover Y si la batería se me atrasa o se me para Sobre dos altavoces que esta marca es súper mala Si mi canción no gusta no es que lo haya hecho tan mal Es que la gente en parte no es igual que la final Y si no gana un premio es porque todo está bañado Si gana otro porque tiene un primo en el jurado Si un reto no critica que no hay gracia no le grita Yo le pongo de excusa que no somos humoristas ¿Qué excusa pones tú para llamarte periodista? Si tú me ves con gafas en el pozo y cabalgata Yo a que se le resaca me opere de catarata Ya no canto en la calle porque me siento fatal La humedad y el frío que hace siempre el carnaval Carnaval Que si cantarte el tema porque con cuatro aburrimos Que si pilar a nueve porque no es número primo Si todo es de talento y es de ingenio tú lo usas En hacer buenas letras en vez de poner excusas Esto es mi volvería a ser un concurso de burga Esto es mi volvería a ser un concurso de burga Dice que el que se excusa se acusa Y este gobierno de sus culpas se disculpa Expertos seres yo no fui Señala siempre mamadín Y mientras tanto hay cosas que no arreglan nunca Los palmeros atan los cojones Y le descusan para hacer sus construcciones Ya van tres años del volcán Y viviendo aún están en 40 metros de contenedores ¿Quién coño son estos de Bisocán para tanta amenaza? ¿Qué excusa dan para querer desahuciar la familia de Añaza? ¡Batalla de excusa! ¿Qué más tendrá que arreglar en nuestro monte? Cuarta desgracia más cuando incendios del sur al norte Para que construyan una base de hidroaviones ¡Batalla de excusa! ¡Hagan que la educación por fin mejore! No puede ser que estén los consejeros en sus sillones Y nuestros hijos estudiando en barracones De toda España la peor región Y de excusa lo dicen Que los canarios sin duda hoy son Muchos más pobres Pero más felices Pero más felices Coño, excusan todo Excusan parados, miseria y pobreza Excusan corruptos, ladrones, delincuencia Y su vergüenza Excusan que el pueblo no tenga un plato en la mesa Yo con su excusa tengo la excusa perfecta Yo con su excusa tengo la excusa perfecta Para llamarlo Sinvergüenza En una mesa Y su familia Y su madre Y su familia En una mesa Nosotros sabemos que andamos preocupados últimamente con esto de la inteligencia artificial. De hecho, muchas murgas vamos a cantar a esto de la inteligencia artificial. Y nosotros lo que hemos hecho es una investigación de cómo nos afecta aquí en Canarias esto de la inteligencia. Y hemos querido explicárselo. Hemos traído... Porque todo esto, miren, no crean en pajaritos preñados. Lo de la inteligencia artificial, hay gente detrás de ella, personas. Hay aparatitos, están metidos en un polígono que ahora le diremos. Ahí metidito en un polígono. Y hay trabajadores canarios trabajando dentro. Y a quienes no se lo creen, somos nosotros. Somos nosotros la inteligencia artificial. De inteligencia y de artificial, las dos cosas. Así que para todos ustedes y para que entiendan y no se asusten. Inteligencia artificial canaria. Un, dos, tres, y... Trabapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vengo a dominar la humanidad, el trabajo te voy a quitar Tengo a todo el mundo coño acoconado Todos me lo pueden preguntar, tú no te molestes ni en pensar Van a ser todos ustedes mis esclavos Soy la inteligencia artificial, pero inteligencia artificial canaria Oh, puede que no te pueda explicar, tipo de interés en paro y la inflación Oh, pero te doy la receta, eres caldón Tra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tranquilo, no supondremos ninguna amenaza Mi inteligencia no es la de la NASA La nuestra es que maten a andar por casa Tranquilo, que solo cura gente de la zona Los ingenieros no son de Oklahoma La mayoría son de la Perdoma En nuestra inteligencia puede notar caencia por la falta de experiencia Pero si en algo aquí somos potencia mundial Es en lo artificial Están las Teresitas, las olas del Ciampal El careto de Artiles, la dieta de Gonar El muñeco de nieve y el carnaval de enfrente Artificial, el pelo de Pepe Benavente Están las comartiales, la charca en Santa Cruz La nieve en Gran Canaria, Huachinches en el sur Los fuegos en el Cristo, que a un perro lo desquicia Pero para artificial en los dientes de Patricia Hay que ser content Por cierto, aquí no hay superdotados Talento ya no queda poco Pues lo grande poco de aquí se ha alargado Cuántas fugas de cerebro Cuánto que vio al extranjero Y los canarios que se queden A currar como camarero Por políticos de mierda Que han usado para la ciencia Políticas artificiales Y con cero intent Vigencia La inteligencia canaria Abre la fase de ensayo Por eso mi maquinaria De vez en cuando da fallo Políticos me consultan Hasta lo que más sencillo Aunque yo a su pregunta Cócete con un velillo Pa' que entiendas el concepto Yo le respondo al fracaso Y esta manada directo Encima ya me hace caso Dime con las colas Cómo andaba a guía Tú di que lo arreglas en 90 días Cómo soluciono la lista de espera Es cuestión de tiempo Que todos se mueran Los taxis se quejan Y se ponen chulos Licencias pa' Uber Y a tomar por culo El pueblo aborrece Y a la portadera Tú da la ambrosía Verás cómo cuela Y cómo convenzo A los que no me apoyan Tú sales la foto Con una gran polla Porque en Santa Cruz Mucho me dice España No sea capullo A ver si te enteras El día del orgullo Juega la bandera En esta noche histórica El equipo de investigación De la inteligencia artificial canaria Quiere presentar El asistente virtual canario Fabricado en una nave secreta Del polígono La Campana Capaz de sincronizarse Con el reloj de flores Y de avisarte Cuando sale el chorro De la plaza española Por favor Rogamos apagar los móviles Para evitar interferencia Está inspirado En la madre canaria En notas te controla Lanzándote una chota Incluye traductor Y se actualiza Versión 2.0 Que trae siluogomelo Tiene almacenamiento infinito Pues los datos que suben Se van al mar de nubes Con acento canario El conversa Si a usted le gusta de esa A ver si es mejor Es muy fácil de activar Se controla por la voz Que hay un niño ¿Qué pasó? A ver si ¿Cómo están esos máquinas? Un guachiche que el domingo abra Calculo 100 Que tenga tierna La carne de cabra Este es A ver si A ver si mandame la ubicación Tú ve a Santa Úrsula Tú ve a Santa Úrsula y tira pa' arriba Verás como el sitio le encanta a la piba Después del churrasco y de casalito Verás un cartel que está mal escrito Hay una entradita que no es tan pichada Tú metes primera que es una pechada Allá hay un guachiche que se llama Andrés ¿Lo ves? Sí Pues ese no es Kilómetro arriba y ve a la derecha Mejor pa' adentro La calle es estrecha Está en un garaje con las puertas blancas Tú vete temprano Calás cuatro trancas Te dejo un enlace con la ubicación Que te aproveche Bambón A ver si Un prototipo revolucionario Creado por y para los canarios Y ahora el que te ignora Aquí soy yo A los bodos No lo enviamos No 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 Por mucho que a la humanidad La supla esta inteligencia Al pueblo canario jamás Podrá duplicar con la ciencia El mundo podrá dominar Usando su gran maquinaria Pero será incapaz Coño de conquistar Nuestra isla canaria No habrá ningún ya que se creer Capaz de crear una imagen Que ni tan siquiera se acerque A la mitad y de a mi grande paisaje Ninguna sin gente virtual Me acerco lo podrá imitar Puede lanzarote a la palma Que te abraza el alma de una sociedad Jamás sacará como yo Los dientes por esta región Sin lucha, sin ganas, sin ganas No hay más que echar ganas No hay más que unflopo El burga podría escribir Un tema para el carnaval Tenga la palabra perfecta La rima correcta pero artificial Las letras de una burga son Sacamos ironía y humor El doble sentido, la esencia No es la inteligencia Es el corazón Es tu corazón Es mi corazón La letra de una burga Es la esencia No es la inteligencia Es el corazón La letra de una burga La letra de una burga en esencia No es inteligencia Es el Es el Y este corazón murguero Como el de todos ustedes Que es nuestra fiesta Va a latir 100 y 200 años más Siempre Nos vamos con nuestra despedida ¿Quieren? Que se oiga bien fuerte Muchísimas gracias por todo Un beso eterno Gracias Toda la noche salía Sin darme cuenta Ya es la hora Con un pasito tuntú El hierberito la busadora Con un pasito tuntú Con un pasito tuntú Mi Salvino En un pasito tuntú Si era la viola Que sonaba Y yo También pensaba Que ojalá Que bajar Y así mirar Hacia detrás Y tener que cantar Sufre porque No hay que llorar Porque la vida es carnaval, y lo aprendí poniéndome un disfraz Y lo aprendí poniéndome un disfraz Y lo aprendí poniéndome un disfraz Y ahora que soy un burguero, que no nos falten nuestros amigos Que ya me empiezo a pintar, que me perdones si desafío Que el gorro no me moleste, y que la bota no dé la lata Y que me aguante el disfraz Desde el concurso hasta la piñata voy No sé por qué tiembla mi voz Y que no me vaya a olvidar de la canción Aquí ya estoy y voy Al fondo escucho a mi afición Que no le falle por favor Mi corazón me date hoy bambón Mi corazón me date hoy bambón A la marcha 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 bambón Muchas gracias a todos Fayette Cerrochino Música 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 CC por Antarctica Films Argentina